Empezó una nueva semana en la casa de los famosos y una nueva ola de nominados llegarán a las pantallas de la casa, pero dichas nominaciones empezaron con unas fuertes declaraciones cara a cara para definir los motivos por los cuales el segundo nominado de la noche, pero en medio de dichos argumentos, cuando todos estaban nominando a Maffae Walker, Karen Sevillano también le dio sus razones para nominarla. Sos la persona más espiritual que yo he conocido y genuinamente creo que este no es lugar para vos, siendo que tal vez aquí hay personalidades súper fuertes que están dispuestas a entrar en este juego, a defenderse con las uñas y los dientes, siento que eres tan espiritual y no siento que este sea el lugar en el que debas estar, no quiero que el día de mañana por muchas personas no creer en lo que decís, vayan a lastimarte, le mencionó Karen. Del mismo modo, Maffae le respondió con todo el respeto agradeciendo las palabras y resaltando, tanto tú como yo merecemos estar aquí y transmitir todos los mensajes a Colombia. Obviamente en redes sociales esto generó una gran ola de críticas hacia Karen Sevillano porque supuestamente le está diciendo que ella no merecía estar ahí, mientras que Maffae le dijo que no, que tanto ella como la misma Maffae merecían estar en este lugar y que era para todos, pero pues parece que el mensaje de Karen se tergiversó, ella quiso expresarle otras cosas. ¿Qué opinan ustedes de lo que le dijo Karen a Maffae? Déjenmelo saber en los comentarios.